Este es lo mejor de Freezer Tengo ventaja de afinidad Eh, qué cartel hijo, bros Güey, por qué me hace esto el juego Y hola, qué tal amigos Sean bienvenidos una vez más a mi canal Bienvenidos a Dragon Ball Legends En esta ocasión, bros, les traigo mis primeros partidas Con los duales Vegeta Blue Evo y Goku Blue Kaioken Hubo bastante suerte, bros En el último video que subí acá de invocaciones Consigui una copia de los personajes Y muchos de ustedes me preguntarán Cómo es que lo tengo a 6 estrellas Me compré la oferta que estaba en la tienda Donde te daban 2 tickets Te daban borradores y no sé qué otras cosas Y ahí me salió otra copia de estos güeyes Así que bastante bien En 6 estrellas, estas son sus estadísticas El personaje cuenta con muy buenas habilidades Cambio protector de tipo físico Teniendo Vegeta Con Goku cambia energía Negamos covers con este personaje Tenemos medidor único Que se va rellenando con cada carta que usamos Eh, podemos invertir la afinidad Como estos otros duales Pareja de equipo Personajes duales Destrezas físicas con escudo Creo que Goku también tiene escudo Sí Eh, poder de la ira Algunas cosas cambian Como están viendo entre Goku y Vegeta Entre Vegeta y Goku Mejor dicho Aumenta el nivel infligido Cuando otro luchador que haya batido Ataque feroz Aumenta el nivel infligido Al usar o recibir destreces Bueno, creo que es lo mismo Lo único que está cambiando Es el cover Sí Y bien, bros Para estas primeras partidas Los voy a estar utilizando En el equipo de representantes del universo Eh, dependiendo del rival Los llevo de líder Así que siempre estaré yendo con ellos A las partidas Pero dependiendo del rival Veré si voy con 17 Legends Limited Con el nuevo Golden Freezer O con los duales Goku y Freezer En cuestión del bench Goku, Ultra Instinto Señal Y Bergamo Ok, es un equipo de representantes del universo Así que todos aportan Y reciben las habilidades Z de sus compañeros Como lo están viendo aquí Eh, a estos güeyes Les iba a llevar Buffo el Senkai Por parte de El topo Hakai Pero lo tengo en Senkai 5, bros De momento Voy a esperar tal vez Hasta tenerlo Por lo menos en Senkai 6 Eh, aquí los Buffs Que recibe 17 Como ya decía Es un equipo de representantes del universo Ok, le llevo Buffo el Senkai A Goku y Freezer Por parte del Goku Ultra Instinto Señal En dado caso Que los lleve a partida Así que bien, bros Antes de pasar a las partidas Les muestro principalmente Los fragmentos De los duales Para anotarlo tanto Este aquí es muy bueno Eh, aprovechó bastante El festival de refuerzo Para conseguir este fragmento Algunos En este caso Primer ranura Cantidad de recuperación De salud recibida 10% Ranura 2 Doble defensa Física energía Y ataque de energía básico En 35% Ok Acá se consigue Tipo energía, bros Así que nos interesan Fragmentos como este Que nos den estadística De energía Este por acá Me da velocidad de regeneración De aquí Daño técnica especial Velocidad de regeneración De aquí Y ataque de energía básico Para ser allí Narco de la supervivencia universal Y por último El platino Para personajes De tipo energía Sin más Los dejo con las partidas Let's go Ok Versos representantes Del universo Bien Y voy con Blast aquí Y voy a usar esto Para negar covers Voy full combo aquí Hago el cambio Voy a usar azul Le popeo la habilidad Uf Bien wey Bueno Ni tan bien Porque quedo Ok Tengo ventaja De afinidad Uf Ni hago covers Cada que se rellena El medidor Bueno Cada que se llena ¿Cómo se va rellenando Al usar cartas Bros? Ok Voy con esto No me importa Creo que si lo mato 800.000 Claro que si Este wey Viene full agresivo Aquí me va a hacer mucho daño Tengo que aguantarse Combo infinito Ahora Bienvenido a covers Ok Voy a tankear con Freezer Yo creo Apenas puedo Aguanto No tengo el medidor Con 17 Debo estar cerca Se popea la habilidad Bien Voy con tagliada Uf Golpecitos Muy bien Uf Ok Me cancelo la miel Debo tener Rise en ella Voy con la multi Muy bien Eh Tiene Vegeta Creo que voy Por mi Vegeta Uf Bastante daño Hacia atrás Blast armor Uf Voy a esperar El cambio A Goku Y voy para 17 Bueno Si es que Quiero cambiar ¿No? Se va a Freezer Acá Probablemente Ok Va a ser bastante útil Eh 17 En este Meta Va a sufrir En el cambio A Vegeta En el combo Y ahora Ahora Wey Rising Strike Bien Esperado Esperado Lo que Este Wey Espera Dos Veces Bueno Saberlo Golpecitos Tiene Blast armor Ah Mierda Wey Casi Lo mato No Soy Jodido Necesito El cambio Ok Eh Que cartel Hijo Bros Wey ¿Por qué Me hace esto El juego Ok Pues ¿Por qué Sabes? Tengo ¡Hijo! ¡Tengo! ¡Hijo! 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 Representantes Del universo De vuelta Boku Ultra Instinto, eh, acá Interesante Eh, a ver qué tal, bros, esta partida Voy por Freezer Voy a usar esta, eh, no importa Ok, no tanqueo Ok, vino rápido Aquí tengo que aguantar, no me queda de otra Dropea combo Eh, se rellena el medidor, voy por Vegeta Lo of, muy buen daño de Boku Va campear a full Golpecitos, bien hecho Ah, se puso la goza ya, wey Ok Y hago el cambio Cover Primer cover Me va a hacer bastante daño aquí Uff, wey Ah, tiene suelo, estoy muerto No Puff, bros, estoy en toque Ya, con Freezer Uff, wey Ok Eh, quería cargar de más, eh, para dropear combo ahí Ok Necesito esta verde Neo covers Uff, lag Voy con azul, eh, aquí Ok, bien Uff, buen daño, eh Ok Ok, uff Le pegó, bien Mmm, Vegeta me bloquea la main, wey Uff, muerto el 300 Le tengo ventaja aquí Ah, wey No Me redujo el key Uff Ah, aquí se va Freezer, wey Ok, se le olvidó el cover, o qué Voy a usar esto ya No tengo vida Ok Se le olvidó el cover Uff Bien Voy con la ulti Uff Bien Ah, jugó muy bien, eh La partida empezó muy bien Y de repente empezó la Uff No murió, wey Ok Él hizo parálisis Los trolleó la parálisis, wey Este es lo mejor de Freezer Ok Ok, mi última Brass vs Vegeta clan o Vibreos No sé bien Qué onda Traía a Vegeta y a Gogeta Ultra en el equipo Entonces no sé qué rollo Eh, partida la goza, por supuesto Ok Ya ¿Mi turno ahora o qué? Ah, mierda Ok Eh, voy a usar aquí un azul Cobra de Gohan, está bien A ver si puedo hacer Side Ok Ok ¿Será que mete a Trunks? Lo hace Eh Voy por Goku A ver si puedo rellenar el medidor Bien Aquí voy Cambio Azul Uff Creo que se confió, eh Ahí lo pudo haber acabado Voy por 17 Corte verde Ah, wey Mete Vegeta Ok, hice Side, bros Ah Hice Side ahí, pero bueno Cambio Cambio Voy a aguantar un momento aquí Tengo el Azar Morf No cancela, wey Ok Eh Tanqueo aquí Posible Rising, tal vez Gohan Trunks Dropea combo Y voy con Blast aquí Bien Le quité a su vez Está muerto Trunks Ah, wey Justo cuando pulse el tap Esto no es bueno Creo que estoy jodido Le jodí una esfera Ok Parece que no importa A ver si tiene azul Ok Bien Eh Voy por los duales De una Ah, wey Estoy muerto Creo Me baitió muy bien Ok Dropea Mi turno Ok No me salió el moverme Sin frente, wey No era lo que quería hacer Bros Oh dios Ok Muerto Voy con taquilada aquí Le pego Ok Pensé que le he pegado Wey Me está destrozando Azul voy a dejar que la use aquí Bueno, este wey más bien Bueno, es como que pueda impedir ¿No? Que la use Uff Tiene otra suela el wey Leap Ok A ver si puedo acabarlo Con los duales Uff Está muerto, eh Ah, wey Tenía la suela ahí Uff Están muy chidos Bros Los nuevos duales Eh, seguramente Seguiré trayendo más partidas Con ellos En tu equipo Y puede ver que tal Están muy chidos 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 Están muy chidos